El gobierno firmó un acta en el Ministerio del Trabajo, la firmó con los sindicatos de afecto, o sea que la firmó el mismo gobierno, el mismo gobierno firmó el acta, entonces ahora el mismo gobierno dice que no, o sea el gobierno la aprueba y después la desaprueba, entonces ante ese hecho hay una falta de seriedad. Entonces le pedimos seriedad al presidente Maduro, al nuevo ministro y como lo dicen los trabajadores, salario digno ya, nosotros no vamos a seguir trabajando con la miseria que nos da.